¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es CharlieTalk y esta vez les tengo un tutorial de cómo usar LearnPack para aprender HTML junto al tutorial interactivo de HTML de 4Geeks. ¿Están listos para aprender algo nuevo hoy? Pues vamos allá, vamos al código. Perfecto, entonces si están viendo este video lo más probable es que a la parte de abajo esté el LearnPack corriendo en su terminal, a la izquierda estén los archivos correspondientes a este curso de HTML y yo esté en un pequeño recuadro reproduciéndome como un video. Perfecto, lo primero que van a hacer es, si quieren pueden abrir este video en otra ventana para que puedan seguir el tutorial sin problemas, pero bueno, lo primero que vamos a hacer de hecho es cerrar el video y leer las instrucciones que nos dice el LearnPack. En este caso solamente es una pequeña bienvenida que les dice lo mismo que les voy a decir yo. Básicamente cómo usar LearnPack, que es lo que van a aprender en este curso de HTML. Y bueno, lo que les voy a mostrar en esta pequeña introducción es solamente cómo usar LearnPack como una herramienta, básicamente, no tanto sino adentrándonos en el curso de HTML. Así que lo primero que vamos a hacer es darle al botón de siguiente. Perfecto, ¿qué pasa cuando le damos al botón de siguiente? Fíjense que cuando le damos al botón de siguiente, LearnPack automáticamente abre un archivo por ustedes. En este caso, él abrió un archivo llamado index.html que contiene un cierto código de HTML. Y fíjense que a la izquierda, él también abrió distintos archivos correspondientes al ejercicio. LearnPack siempre va a hacer esto de forma automática cuando ustedes se muevan entre los ejercicios, así que no se tienen que preocupar por los archivos de la izquierda. De hecho, yo les recomendaría para que estén más concentrados, dar Control-V y así tienen todo, digamos, más limpio. A la izquierda el código, a la derecha las instrucciones y abajo la terminal de LearnPack que también es muy importante. Vamos entonces a explorar un poco la interfaz de LearnPack para aprender cómo usarla. Lo primero que nos llama la atención viendo la interfaz es este pequeño botón de Run acá. Vamos a presionarlo y ver qué es lo que pasa. Fíjense que lo que pasó cuando presioné ese botón de Run es que el LearnPack construyó un sitio web entero basándose en el código que yo tenía en este archivo llamado index.html. Eso es súper útil porque yo puedo aquí, por ejemplo, cambiar el código que dice. Voy a colocar que, por ejemplo, my LinkedIn is charlietalk y voy a darle a Run otra vez y ver qué es lo que pasa. Fíjense que ya el texto cambió. Podemos ver un código distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este botón de Run está construyendo un sitio web basándose en este archivo index.html. Ese es el primer botón que nos va a interesar de LearnPack. Y ustedes van a estar dándole clic cada rato, cada rato, cuando hagan un cambio para saber cómo se está viendo su sitio web en este momento. Eso les va a ayudar a ustedes también a familiarizarse con lo que están haciendo de una forma rápida, a entender cómo está funcionando ese código que están colocando. Perfecto. El siguiente botón que nos interesa del LearnPack es este de acá. Ahora, cuando colocamos el mouse encima de este Get Feedback que está acá, vemos que se despliegan distintos botones. Tenemos un botón, por ejemplo, para ver un video tutorial. Cuando le damos clic, se abre un video tutorial para ese ejercicio en particular. Vemos que también podemos ir a la documentación del LearnPack presionando este botón. Ahorita no lo voy a presionar. Podemos loggearnos para recibir ayuda con inteligencia artificial. Más adelante, en ejercicios que tengan un poco más de dificultad, lo vamos a hacer juntos. Y este botón de RunTest que es muy importante. Este botón de RunTest van a darle clic y para ver qué es lo que pasa la primera vez. Primero, cuando le damos clic, él dice Running porque está corriendo un cierto código. Y fíjense lo que pasa. Él corre los tests correspondientes a este ejercicio. Y fíjense que la terminal del LearnPack nos está diciendo que está fallando en los tests. Sabemos que está fallando porque, bueno, podemos también leer las instrucciones. Vamos a ver otro botón de una vez, por cierto, para colocarlo en español de una vez. Fíjense que ya cambió el idioma. Lo tenemos acá. Leemos las instrucciones y el LearnPack nos dice lo que tenemos que hacer. En este caso solamente tenemos que copiar y pegar esto. Y vamos a ver qué pasa cuando le damos al botón de RunTest otra vez. Cuando le damos al botón de RunTest otra vez, en este caso, como seguimos las instrucciones completamente claras del LearnPack, todo está bien. Podemos también darle al botón de Run, ver cómo cambia el sitio web y compararlo con el resultado esperado que tenemos por acá. No va a ser tan difícil de seguir. El LearnPack es muy user-friendly. Es muy fácil de moverse entre la interfaz. Otro botón de interés en esta pequeña parte del LearnPack es este botón de Reset. Cuando presionamos Reset, lo que sucede es que podemos volver al estado inicial del archivo, lo cual puede ser muy útil en caso de que quieras volver a hacer tu código para intentarlo de una forma distinta. Por ejemplo, algo que yo te recomendaría que hagas para que practiques de una forma distinta y siempre se te quede mejor grabado las cosas que estás aprendiendo. Perfecto, eso es básicamente los controles básicos del LearnPack. Así que nos vemos en el siguiente ejercicio.